con mi amiga Moni Alvirsu, pero bueno, nos vamos a pasear con Vicky, que estaba ahí, ATL nos dijo, claro, es el fin de semana largo y esta es una muy buena opción, mirá. Exactamente, un fin de a todo libro, a toda literatura por toda la ciudad, recuerden, el domingo, la noche de las librerías en la Avenida Corriente, desde las 18 hasta la 1 de la mañana, libros, charlas, lecturas, bares, por supuesto, lugares de descanso, y del 15 al 17 de noviembre, estamos acá en la biblioteca de la Plaza de la Estación, en el marco del Filbita, ¿no es cierto? Y estamos acá con Luján, que es una de las programadoras encargadas de organizar este evento, desde ya que celebramos, ¿no es cierto?, que exista. ¿Cómo estás, Luján? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar acá y por la cobertura. No, gracias a ustedes. Bueno, yo les voy a mostrar para arrancar el calendario de todas las actividades, recordemos, esto es solo un fin de semana a partir de las 3 de la tarde, ustedes miren esto, o sea, todas estas actividades, no nos va a alcanzar la nota para nombrarlas a todas, pero sí, vamos a ver, empecemos porque la curiosidad es el eje central de esta novena edición del Filbita, ¿por qué? Y bueno, ¿a qué se debe? Qué raro, ¿no chicos? Y curiosidad. Bueno, sí, tal cual como lo decís, la curiosidad forma parte de la infancia, y nosotros lo que tratamos de hacer es celebrar justamente ese espacio que nos permite indagar, ir a por más, que los niños lo tienen tan naturalmente y que tal vez de grandes lo dejamos un poco en reposo, ¿no? Entonces, activar ahí y militar ahí por la defensa de esos espacios que nos permitan ser siempre curiosos y siempre animarnos a ir un poquito más allá. Y la lectura tiene todo eso, ¿no? Porque uno va pasando de una línea a la otra, de una página a la otra y siempre va a la busca de algo, de una respuesta que muy probablemente no llegue, pero que lo que va a llegar van a ser muchas otras preguntas. Exactamente, sí, eso pensaba mientras hablamos de la curiosidad. Qué más curioso que un lector, no importa la edad que tenga, pero sí es verdad. Bueno, gran motor para este fin de semana para dar pie a este festival, que bueno, contamos que la noche de las librerías va a tener, por ejemplo, personalidades como Eduardo Sacheri, va a estar el ex baterista de The Cure contando, charlando acerca de su libro. También en el Filbita tenemos algunas personalidades que se acercarán a dar charlas y talleres. Sí, tal cual, bueno, estamos arrancando ahora en la Biblioteca del Parque de la Estación con tres autoras, tres grandes autoras locales, que son Carola Martínez, Sandra Comino y Carla Varedes. Están hablando de libros que muerden en este momento justo al lado nuestro. Va a estar esta tarde una entrevista en primera persona a Emma Wolf, que es como medio imperdible. Tenemos autores que han venido de Brasil, de Cataluña, de Perú. Está Micaela Chirif, autora peruana, muy premiada, sentada en el auditorio ahora y más tarde va a estar conversando con la gente. Dio taller a la mañana. Bueno, la idea es eso, que los autores se puedan encontrar con los mediadores, con los adultos que acercan un libro a los más chicos y que también exista una instancia en la que el encuentro es con los niños y las niñas, ¿no? Exactamente, sí, bueno, y un montón de actividades, charlas, talleres, juegos, de todo para que los chicos se acerquen a disfrutar. Al terminar la nota vamos a dar bien las redes para que se puedan informar y, por supuesto, sumarse este fin de semana, que además dicen que va a llover, así que más todavía van a querer que los chicos se concentren en algo. Tráiganlos al Filbita, que no se lo pierdan. Quería preguntarte, Luján, en esta novena edición, ¿cómo es la respuesta? ¿Cuánta gente se acerca? ¿Cómo la pasan? Me imagino que es algo súper, con una energía hermosa, pero ver si van creciendo, si hay chicos que se interesan más, si cuesta quizás traer a los chicos que se enganchen a leer. No, la verdad que no cuesta. El festival está consolidado. Tenemos un público que nos sigue. Hoy a la mañana abríamos los talleres que estuvieron muy, con mucha demanda, muchísima demanda. Había gente de Córdoba, de Rosario, de Comodoro Rivadá, había gente que viene especialmente al festival, ¿no? Y el fin de semana, los chicos, no, no hace falta. Hay que abrirles el libro y dejarlos escuchar historias. Y siempre lo disfrutan y siempre se sienten bienvenidos. Exactamente. Bueno, entonces felicitarlos, volverlos a invitar del 15 al 17 de noviembre. Hasta el domingo tienen tiempo. Hay varias sedes, va a estar medio disperso por la ciudad. Ustedes, por acá están las, para tener más información, en Twitter, Fundación Filba, en Instagram, Fundación Filba. Y pueden entrar a la página web, que es www.filba.org, ¿no es cierto? Y sumar toda la información que quieran, averiguar y, por supuesto, sumarse imperdible. Una vez más acá, desde la biblioteca de la Plaza de la Estación, un lugar también que hemos visitado cuando inauguraron el hermoso. Así que muchas gracias, Luján. Mucha suerte. Y, bueno, los esperamos en el Filbita, entonces. Y en la noche de la librería, por supuesto, también. Gran plan, son un éxito, este tipo de eventos que se hacen aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, como decía, hay gente que vino de toda la Argentina para formar parte, que ya este festival de la literatura infantil está súper, súper instalado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Vicky. Buen fin de semana para todas. Pero, bueno, lamentablemente nos quedamos sin...